Bien, bien, continuamos con guitarra fácil como general. Esta canción de Juan Gabriel, Amor Eterno, es una canción muy, muy fácil de tocar. Es que son tres notas, pero prácticamente son dos, porque el re menor se usa dos veces nada más. Básicamente se va con do y con sol siete. Tiene do, sol siete, que es las que más se usan hasta que aparece el re menor, y se nos mete por ahí dos veces nada más. Pero prácticamente es una canción de dos notas. Amor Eterno. Vamos a poner la cejilla en uno. Bien, si la marcamos en frío, diría así. Do. Tú eres la tristeza de mis ojos, sol siete. Que lloras en silencio por tu amor, do. Me miro en el espejo y veo mi rostro, sol siete. El tiempo que he sufrido por tu adiós. Do. Obligo a que te olvide el pensamiento, sol siete. Pues siempre estoy pensando en el ayer, do. Prefiero estar dormido que despierto, sol siete. De tanto que me duele que no estés. Solo, solo dos notas, nada más prácticamente. Vamos. ¿Cómo quisiera hay, sol siete, que tú vivieras, do. Que tus ojitos, ahí salves el re menor, jamás se hubieran cerrado nunca, sol siete, y estar mirándolos. Do. Do. Amor eterno, sol siete. E inolvidable, do. Tarde o temprano, re menor. Que estaré contigo, sol siete. Para seguir amándonos, do. Ya, ahora viene la otra estrofa, que es lo mismo. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, do. Por tu ausencia, sol siete. Desde ese día hasta hoy, no soy feliz, do. Aunque tengo tranquila la conciencia, sol siete. Yo sé que pude haber hecho más por ti, do. Oscura soledad de hoy viviendo, sol siete. La misma soledad de tu sepulcro, do. Tú eres el amor del cual yo tengo, sol siete. El más triste recuerdo de Acapulco, do. Y después va a regresar al coro. Como quisiera que tú vivieras aquí. Perfecto. Es prácticamente dos notitas ahí. Eso sí está bonita para practicarla y aprender así, a tocar la guitarra. Vamos, do. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvido el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. No sé, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde este día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. En la oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo. Para seguir amándonos. ¡Ah! ¡Qué bonita canción! ¿Verdad? Muy tierna, muy triste. Pero muy fácil de tocar. Espero que la pongan en práctica y la puedan tocar. Salud de general. Nos vemos en la próxima cancioncita. ¡Gracias! ¡Gracias!